A mí me tocó, junto al equipo de Ochilora, en un momento trabajando con Ochilora, hacer una entrevista al entonces Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. En ese momento había un apogido en la prensa hablando de que parecía que una de las empresas vinculadas al señor Macarrulla estaba involucrada en el desfalco del caso denominado Medusa. El caso Medusa es el que involucra al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, como principal imputado. En ese momento, quien era entonces Ministro, se quejó amargamente de la manera en que se estaban difundiendo esto y defendió el honor de esa empresa y dijo que asumía cualquier consecuencia sobre esto y que era totalmente improcedente. Bueno, de hecho, ellos reaccionaron a ciertas cuentas de Twitter y demás. Fue un momento difícil, para decir un término. Para lo que uno podía ver en el caso del señor Macarrulla, que parecía defender que esta empresa no tenía ningún tipo de vínculo con nada irregular, algo ilegal. Al frente de la empresa estaba su hijo, pero él dijo, yo soy el responsable, no mi hijo. Su hijo, que también llevaba su nombre, pero Lisandro José Macarrulla Sánchez, que estuvo incluso detenido y fue parte del operativo del Ministerio Público en ese caso. Ahora, ¿qué ha pasado en este caso? El pasado viernes se dio una audiencia más de la que se están dando. Yo le decía a ustedes, señores, observen el caso Medusa porque está en un momento clave. Hay momentos en los cuales uno sabe que la gente, ni uno mismo, ni siquiera ellos, que son los imputados, ni siquiera los fiscales, se detienen o se sienten ilusionados conseguir un proceso que estaba leyendo páginas y sobre argumentos que no aportan nada. Pero desde que los primeros imputados comenzaron a hablar ante el juez y a decir, yo soy responsable, yo soy responsable, yo me hago cargo, hasta llegar a la suma de 21, el pasado viernes, uno ve que algo importante está ocurriendo con este caso. Detener un conjunto grande de imputados terminará rodeando prácticamente al ex procurador general porque todos ellos tienen que comprometerse, primero, a manifestar que están arrepentidos de lo que hicieron, segundo, a ofrecer información que no necesariamente es la información que ya tiene el Ministerio Público, sino que cualquier otra evidencia. Tiene que suministrarla como aquel de Girón que decía, no borra el WhatsApp. Bueno, pues hay gente que no borra el WhatsApp, que tiene o tiene conversaciones. Esto es muy clave de que el Ministerio Público lo que busca es agenciarse, garantizar, obtener información que de otro modo le sería más difícil obtener. Entonces, en el caso de este joven Macarrulla, que pertenece a una familia, digamos, empresarial, una familia que ha tenido cargos relevantes en empresas, y emporios empresariales dominicanos de mucha importancia, a mí ciertamente casi que me apena ver lo que ha devenido esto, que no es sólo el caso suyo, sino de una práctica que tiene que llamar al sector privado, sobre todo, a pensar. Las empresas del sector privado, o gente que tenga algún rol como empresario, a veces hay gente que dice, yo no negocio, porque el Estado paga tarde, paga mal. Y en el Estado hay un grupo de tigres, muchas veces, que usted tiene que negociar con el tigraje. A mí me lo decía un empresario del área turística, hace unos años, en la República Dominicana, él venía de fuera del país, y si eso habrá cosas ya de, no me estoy refiriendo a esta administración siquiera, ni a este, ni al anterior ministro, sino que hace ya varios años que sostuve esa conversación, pero él decía, y que debemos decirle, a veces no importa ni quién esté, porque hay gente por detrás cobrando por los permisos. Nosotros escuchamos, por ejemplo, el tema medioambiental, de gente que quería negociar permisos en temas medioambientales, para que usted saque arena de un sitio, para que saque gravilla, para que haga lo que quiera. Gente que quiere negociar. Yo recibí una mujer, hace ya algunos años, del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, era su jurisdicción, donde por un permiso le querían cobrar dinero, y así encontramos. Aquí le cobran dinero a los haitianos por dejarle volver. Lo apresan, le cobran dinero, lo he volvido, lo traigo. ¿Quieres pasar? Yo te cobro, o sea, en tráfico. Y es de todo. Entonces el dinero está como de por medio. Y las empresas constituidas tienen más que perder, porque una persona sola, insolitario, alguien que quiere salirse con la suya, pero las empresas constituidas, que tienen buenos negocios, que tienen una reputación, que tienen un buen nombre, la verdad que es muy triste escuchar eso. Y uno no lo podía afirmar categóricamente, porque aunque el Ministerio Público lo diga, si ellos están diciendo esto no es así, lo que hay que esperar, sentarse a esperar, y esperar el juicio. Pero lo que queremos decirle ahora es que no se va a llegar a esta etapa de juicio. Ellos lo aceptaron antes de ir a juicio. Yo quisiera compartir, señor director, donde el Ministerio Público detalle los términos de su acuerdo con el hijo de un exfuncionario relevante, porque el señor Macarrulla era una persona al mando del gabinete del presidente de la República, de este presidente. Estuvo ahí. Y él tomó una licencia cuando el Ministerio Público acusó a su hijo. Y había muchos piques, y había gente en la televisión que decía, pero ¿cómo se atreven a poner? Hay gente que ahora va a tener que hacer así, porque imagínense si ellos son ellos, y ellos dicen, sí, sí, es verdad. Es más, yo le voy a devolver un dinero, y ese dinero queda detallado cuando el Ministerio Público lo dice. Vamos a verlo. El Ministerio Público presenta, en relación al ciudadano, Lisandro José Macarrulla Martínez, y Mac Construcciones, SRL, una solicitud de acuerdo penal abreviado por acuerdo pleno en virtud de los hechos fijados en la acusación del Ministerio Público y las pruebas que han sido aportadas para el presente proceso. A los fines de concretar este acuerdo, el imputado ha manifestado estar conteste con los hechos plasmados en esa acusación y, por tanto, a través de la firma del mismo y en presencia de su abogado, ha aceptado los términos plasmados en dicho escrito conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal. Por lo que vamos a concluir de la manera siguiente. Solicitamos a este juzgado que proceda a acoger el presente acuerdo pleno sobre la base de juicio penal abreviado. Con la admisión de los hechos consignados en la acusación de fecha 2 de julio del año 2022, depositada por el Ministerio Público en contra de los acusados de este proceso, Lisandro José Macarrulla Martínez, y Mac Construcciones, SRL, así como los hechos establecidos en la querella penal con constitución en actor civil y concretización de pretensiones civiles de fecha 29 de septiembre del año 2022 por los tipos penales de asociación de malhechores tipificado en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano. Autor de desfalco, debidamente tipificado en el artículo 1, 3, párrafo de la ley 712 del 27 de junio de 1927, que sustituye y modifica los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal Dominicano. Autor de soborno activo, debidamente tipificado en los artículos 3, 5 y 6 de la ley 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, por lo que solicitamos a este juzgado que proceda a acoger este acuerdo preno sobre la base del penal abreviado en la forma siguiente. Condenar al acusado Lisandro José Macarrulla Martínez a someterse a cumplir una pena de tres años de reclusión bajo la modalidad de pena suspendida, cumplido conforme a las reglas que se desplegan en el siguiente párrafo del acuerdo suscrito. Segundo, ordenar la cancelación del registro mercantil de la entidad comercial acusada MAD Construcciones SRL efectivo a partir de dos años contados a partir de la fecha de la respectiva sentencia. Ordenar el decomiso en favor del Estado Dominicano de los siguientes montos económicos e inmuebles. La cantidad de 77 millones 39.816 pesos dominicanos con 12 centavos, que es el monto retenido por la Procuraduría General de la República por concepto del 5% del costo total que haya ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra como garantía de vicios ocultos en virtud del artículo 21 del contrato de ejecución de obra de construcción CCR, la nueva victoria. Referencia, Procuraduría CCLPN 2018-0013, número 0014-2019, referente al lote 5, oficinas administrativas, suscrito entre la Procuraduría General de la República representada en ese momento por Jean Alain Rodríguez Sánchez y por Mac Construcciones SRL, representada por Víctor Lisandro Macarrulla en fecha 18 de febrero de 2019. 57.389.577 pesos dominicanos con 65 centavos, los cuales serán entregados mediante cheque de administración a nombre de la Procuraduría General de la República. Un inmueble descrito de la siguiente manera, apartamento A2, condominio Torre Menaco, ubicado en la calle Alberto Larancuén, número 11, en Sanchenaco, Distrito Nacional, pendiente de título, el cual se encuentra valorado en un monto de 20 millones 243 mil pesos dominicanos, equivalentes a 354 mil 891 dólares americanos. que conforme a las disposiciones de los artículos previstos para que sea acogido este criterio de oportunidad, perdón, esta solicitud de acuerdo pleno por penal abreviado, el imputado debe consignar a través de su declaración, estar de acuerdo con el mismo, así como con las conclusiones que el Ministerio Público ha presentado y establecer su participación sobre estos hechos ante este tribunal. Entonces, este joven, Lisandro Ose Macarrulla Martínez, estaba señalado al principio de estar implicado junto con su empresa en una práctica que no es ajena al modo en que se hacen negocios muchas veces en el Estado, que la gente tiene que dar por detrás una partida que no parece reflejada por delante, que los bienes se suben de precio para que la gente pague lo que es un soborno a tres públicos. Usted quiere que yo le dé este contrato, usted me paga. Eso yo lo he oído toda la vida, como también todo el que nació aquí, que ha escuchado a exfuncionarios, a funcionarios hablando, sabe que muchas veces se ha hablado del tema de que la gente tiene que pagar para que le paguen. Es decir, que gente que son ingenieros, por ejemplo, ven que sus economías se languidecen muchas veces porque necesitaban ese trueque económico. Eso es delito. La novedad aquí está siendo que esto está siendo llevado a la justicia. Y mucha gente no creía que eso pudiese terminar en nada. Yo lo único que sí uno aspiraría a que esto no sea un caso único, que no sea un caso que se quede en la situación coyuntural, porque es coyuntural en el sentido de que si no estuviesen posiblemente estas autoridades, no hay una mirada hacia atrás a lo que se hizo. Los gobiernos generalmente tratan de cubrir sus propias cenizas, como dice el refrán popular, que algunos entienden que es literal. Que cobarde es el fuego que no oculta sus cenizas, o sea, se dedican a cubrir sus andanzas o las andanzas de los suyos. Entonces, evidentemente, en esta coyuntura hubo una situación de que llegó un nuevo gobierno bajo una consigna popular que les decía fin a la corrupción. Y aquí hubo gente que se hizo loca, que no quería entender que eso era ya demasiado evidente, que sí, que me ha pasado, pero que era demasiado claro. A mí en el caso particular de este joven, pienso que es muy eleccionador, sobre todo para la gente que trabaja, que tiene futuro, que tiene dinero, que tiene empresas. Es decir, esos negocios suenan lindos y cuando se está en el poder se cree que todo puede ser, pero realmente, miren, al final es horrible. En el caso de este expediente, el expediente Medusa, es de los más infamantes de todos los expedientes que tenemos, porque no estamos hablando de una institución con un fin ajeno a lo que se supone debió combatir, pero o sea, la entidad que tenía que combatir el crimen, la entidad que debe velar por el Estado de Derecho, la entidad que está tan comprometida con la política criminal del Estado que te la define, es una entidad de delincuentes. O sea, que se apostaron delincuentes. ¿Cómo usted se salva de eso? ¿Cómo usted, frente a una entidad tan fuerte de su poder, que tiene en sus manos muchas veces su reputación, tiene en sus manos su libertad, tiene en sus manos su posesión de bienes, porque puede decir, mira, este bien usted se lo robó y mientras tanto, dentro de lo que la ha echado y viene, te vuelve la vida un nada, te incapacita. O sea, que en esa entidad se anide una estructura para delinquir, porque eso es lo que queda en evidencia. O sea, cuando este joven firma ese contrato, no solamente está firmando ese acuerdo, no solo está diciendo, señores, yo cometí esto. No, 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 es con la Procuraduría General de la República, directamente con la Procuraduría Diandre. Uno lo sabe. Pero cada vez que eso queda más explícito, más claro, porque una cosa es que el Ministerio Público lo impute, le tenga pruebas, y otra cosa es que ya comienzan todas las fichas a ponerse así claramente en la mesa. Muy lamentable. Él mismo habló, el juez le preguntó, está presionado, está sojuzgado, está impedido, tiene que tomar en cuenta, se hizo con todos. De los ocho hubo uno que no parecía que admitía, él dijo que firmaba eso porque no le quedaba remedio, pero que realmente él era inocente. Entonces el Ministerio Público retiró el acuerdo y eso va a ir a juicio. Y yo entiendo que si él cree eso y si el Ministerio Público llegó a decir que tiene muy poquita cosa contra él, que pelee en juicio. Aunque sea amargo, aunque sea duro, pelee en juicio, que quizás sale libre. Pero la mayoría dice, bueno, yo no creo que pueda pelear, sobre todo cuando ven las evidencias, cuando ven lo que hay. Este tipo de acuerdos suele llegar después que la gente ve sobre la mesa. Dicen, no, yo no hice eso, porque cuando le ponen sobre la mesa, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, este declaró, estuvo ahí, mira esto, una reunión, mira esta conversación. Entonces dice, sí, señores, sí. Ok, ya, me rindo. Eso fue lo que pasó. Vamos a ver este momento, señor director. Y es cuando se declara arrepentido, el Júlio Macarrulla reconoce, esto dice al juez que no ha sido presionado, y también ahí mismo comenzaron una serie de casos, uno tras otro, a declarar que son responsables de los hechos que se le imputen. El Ministerio Público me acusa por un pago que hace mi hermano a una tarjeta de crédito mía. Situar, señor director, déjelo correr, déjese correr ese caso, póngalo en pantalla para situar a la gente, y cuando yo termine, solo lo suben. Este joven fue el que yo les dije, que dijo que él declaró como presionado, que él no tiene nada que ver con ese caso, que él declaró presionado, pero que era la manera que él tenía. En ese caso, dice Loida Peña del periódico Hoy, que está tratando de revertir lo que pasó. Pero eso no es un juego de bingo, de dominó. Si usted está presionado, el acuerdo no puede ir, porque si usted se cree inocente, y si es inocente, hay que discutirlo en un juicio de fondo, y la gente no debería temer al juicio de fondo. Debe ir a un juicio de fondo. Un poquito más largo, pero vaya al juicio de fondo y discútalo, y discuta su inocencia ante los jueces. A su esposa, con tres niños pequeños, y a su hermano, por un asunto de un pago de una tarjeta, no le queda mucho camino que transitar. Yo hoy elijo un criterio de oportunidad, pero porque el Ministerio Público no tiene absolutamente nada en contra de mí. Y es la herramienta jurídica más favorable que le ofrece la ley para sacarme de este proceso sin mayor contratiempo, magistrado. Yo tengo 32 años, soy egresado de UNIBE, me gradué de Administración de Empresa con una concentración en Recursos Humanos y Gerencia de Pymes. Tengo una maestría en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible, y no he hecho absolutamente nada más que trabajar durante toda mi vida. Hago estas declaraciones amparado en el versículo de la Biblia que dice que el buen nombre vale más que el oro y que la plata. Bajo reserva, magistrado. Vamos a dejarlo. Oiga lo que dice el juez. Con este tipo de acontecimientos, el juez no va a permitir que esto se convierta en un espectáculo. Esto es una audiencia. Los aplausos son para los conciertos. Y esto no es un concierto. Esto es una audiencia. Oral, pública y contradictoria. Por tal razón, a la Asamblea, a la audiencia, le pido encarecidamente que ese tipo de episodios no se me repitan. Muchas gracias. Pueden sentarse. Un momento. Ahí estaba hablando el juez, el juez Amaury Martínez, que es el juez que preside la audiencia del caso Medusa, evidentemente, el juez se molestó porque hubo gente que dijo ¡Ey! Hizo un coro. Sobre todo aquellos que dicen oye, esos acuerdos son acuerdos de presionados o lo que sea, porque más que al mismo joven que estaba hablando, que la cifra creo que son 300 mil pesos que le involucra. Hay mucha gente con mucho dinero, se involucran muchísimas propiedades y se encuentran a alguien que diga así, dice ¡Ah, bueno, pues! Nosotros, esto fue todo el mundo así. Y por eso el Ministerio Público y ustedes ven ahí a la fiscal que está hablando, dijo ¡No, vamos a retirar este caso! Oigan lo que dicen. Conocemos la extorsión a la que él se refiere y porque él tiene derecho a defenderse como inocente de estas imputaciones. Y como inocente, si el tribunal así lo entiende, en base a la acusación que se ha presentado, ¿podría el tribunal dictarle un autónomo al lugar? Entonces ustedes retiran el pedimento. Vamos a retirar en ese sentido y en base a las declaraciones del ciudadano que entiende que ha sido extorsionado para llegar a esta solución y que él, manteniendo nosotros la solicitud de apertura a juicio en base a la acusación y las pruebas presentadas... Y seguimos ahí, señor director, porque lo que le estamos mostrando desde el momento, la fiscal ha retirado, dice, bueno, yo retiro, retiro, retiramos la solicitud de un penal abreviado y esto se mantiene con una acusación. Lo que va ahora a ocurrir es que el juez debe considerar si las evidencias que han presentado respecto a esta persona merecerían realmente ir a una audiencia de fondo. Él quiso interrumpir, él quiso decir, mire, señor juez, pero a mí me interesa esto, a mí yo no quiero que me quiten esta posibilidad, porque la única, que el juez le digo, no, es que ya ellos lo han retirado, es porque si el criterio de oportunidad o ese tipo de negociación parte de una situación muy específica, ¿cuál es? Básicamente, lo que está partiendo, lo que está diciendo es que la persona reconoce que cometió los hechos, reconoce que, dice, estar arrepentida y dice que va a devolver lo que sea que tenga y así es todo el proceso, pero este imputado, yo creo que él no entendió bien ese criterio, él reconoce, pero al mismo tiempo no quiere reconocer, dice, bueno, yo no tengo responsabilidad, a mí me tienen aquí por una, mira, ahí está discutiendo, yo quiero discutir, señor juez, a mí me han traído aquí, pero realmente yo firmo ese acuerdo presionado y escuchamos un poquito, porque eso es importante, incluso marca, en definitiva, la forma en que van a hacer los testimonios de los demás a partir de ahora. Mi intención aquí no es prolongar, bueno, es que ya hay un pedimento respecto a eso, está bien magistrado, pero lo que quiero hacer es uso de la palabra para decirlo. No, perdón, escúcheme, perdóneme, usted puede hacer uso de la palabra las veces que usted entiende, porque así lo establece el código, ahora bien, la situación suya, procesalmente hablando, que en cuanto a un acuerdo, producto a esa situación, el órgano acusador, que es el que persigue la acusación, conforme al código, conforme a la constitución, ya pidió un asunto distinto. Por vía de consecuencia, esa situación de un asunto distinto es algo que en su momento procesal respecto a usted, llevará un curso distinto. Si usted quiere decirme algo más respecto a lo que usted quiere establecer, yo lo voy a escuchar. Pero en cuanto a ese pedimento, ya yo libre acta de que se varió. Ahí estamos, bueno, ¿qué dice ahí todavía? Porque ahí el juez le dice, él termina al final entendiendo lo que ha pasado, y es que va definitivamente a una audiencia de fondo, que no tiene otra salida. Esto, según lo que dice Loida, en las últimas horas, ha hecho muchos esfuerzos buscando que revertir esa decisión que surgió. Yo pienso que en sentido básico, ese joven no sabía, no conocía, no tenía idea. Él está convencido de su inocencia, el abogado le dijo, oye, hermano, vamos a salir de esto, sal de esto, di que tú eres culpable, y sal de esto. Pero él dice, me preocupa mi buen nombre, me preocupa mi, el buen nombre principal que la plata, que el oro, que dice la Biblia. Bueno, pero si es así, eso tiene un costo. Y yo la verdad que, no solamente en estos procesos judiciales, casi que en la vida, veo a mucha gente que se mete en miedo en la víspera. Si usted no ha hecho, si usted siente que puede salir, si el mismo Ministerio Público dice que es poquito, pelee en el tribunal, nada pierde, porque el Ministerio Público no es Dios. Puede que haga una valoración, y que usted salga libre, porque yo vi casos de gente que en otro proceso han quedado absueltas. Pero aquí en esta fase, ahora, el Ministerio Público le preguntan de otros imputados, y entonces dicen, no señor juez, nosotros no vamos a leer nada primero, ningún acuerdo, primero que abren la defensa y los imputados. Porque va y dicen lo mismo que esto, con lo que acabamos de ver. Aquí no se puede. Entonces ya el Ministerio Público no confía, y les pide que sea el imputado, y que sean sus defensores los que hablen primero. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento con otras personas. Vamos a oírlo. ¿Tiene la posición inicial que usted señaló defensa? ¿O usted tiene una situación distinta que expresarle al juez? Tiene una situación distinta, magistrado. El señor Carrasquero quiere hacer otra palabra. para que usted va a la vez que llegue a un acuerdo con el Ministerio. Buenos días, magistrado. Sí. Sí, yo llegué a un acuerdo con el Ministerio Público. Bien. Perfecto. Fiscal. En su momento yo agotaré esa intervención con usted, ciudadano Carrasquero. Ministerio Público. Ministerio Público. Sí, tribunal. Sí, en vista de los artículos 363 y 364 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público ha llegado a un acuerdo pleno con los acusados Ricardo Antonio Carrasquero Frías y la entidad comercial constructora Carrasquero SRL. Le vamos a dar una copia al tribunal para que vaya verificando lo que nosotros... El Ministerio Público va a concluir de la manera siguiente. Primero, condenar al acusado Ricardo Antonio Carrasquero Frías a someterse a cumplir una pena de un año de reclusión bajo la modalidad de pena suspendida, cumpliendo las siguientes reglas durante el periodo... Así pasaron y fueron ocho en total. La gente se paraba y decía, yo lo hice, sí, yo reconozco, sí, yo estoy de acuerdo, sí, lo que dice ahí es verdad, sí, 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 sí. Incluyendo a la ingeniera Jenny Martes Peña. Jenny Martes Peña es una ingeniera que trabajó en el plan de humanización. Mire, una de las cosas más nefastas del caso Medusa y más dolorosa es que aquí se tuvo la oportunidad de tener un nuevo sistema carcelario. Hubo un dinero que el Estado Dominicano decidió entrar para el plan de humanización de las cárceles. Y ese dinero, todo eso corrompido, eso es lo que está diciendo esa gente, mira, aquí se aprovecharon, sacaron porcentaje de la gente, se compró cosas sobre todo tipo de diabluras. Y lo que estamos mirando ahora es tener un sistema carcelario peor que antes, con unos presos que están muriendo, literalmente. Si aquí no tuviésemos ese episodio de corrupción, probablemente estas muertes que tenemos ahora en la Victoria se hubiesen evitado, hubiesen podido ir a donde tenían que ir, al margen de que está sobre la mesa si ese tema, después de descubrirse el fraude, debió ser abordado de otra manera. Pero si inicialmente, usted dice esto para plátano, no, esos plátanos están ahí, por falta de plátano, de fritos, no es que se va a acabar la fiesta. Es una pena. Vamos a ver a Jenny Marte, porque me llamó la atención la forma en la que ella lo reconoció, la forma en que lo dijo, lo dijo al borde del llanto, ante el juez que conoce el caso Medusa. Como es sabido por usted, magistrado, mi nombre es Jenny Marte, ingeniera, graduada de la Universidad de INTEC desde hace más de 30 años, lo cual he dedicado en el ejercicio pleno a mi profesión como ingeniera civil. Quiero expresarle de mi propia palabra, que acepto todos los cargos y hechos contenidos en la acusación respecto a mi persona, reconociendo mis errores, de los cuales estoy profundamente arrepentida, en virtud de lo cual he firmado un acuerdo con el Ministerio Público de manera voluntaria, porque lo único que deseo es rehacer mi vida. Gracias. Si nos vamos, pongan por favor las imágenes de este caso de la ingeniera Marte, que está llorando, evidentemente está compungida ante el juez, está declarando, dice, señor juez, señor magistrado, yo reconozco, pónganla por favor ahí, solo para verle un momento. Esa mujer joven que ustedes ven ahí, graduada en INTEC, graduada en INTEC, que tuvo un desempeño profesional admirable, entonces, la verdad es que ella se ve involucrada en un expediente donde hay referencias muy duras de las negociaciones que se hicieron, del involucramiento, de todo lo que pasó, que eran gente que trabajaban junto al Procurador General de la República. Aquí yo, por ejemplo, encuentro un expediente, caso Medusa, un ingeniero contó que lo amenazaron con sacarle un expedientico, gente que fue asustada, gente que tuvo problemas, sobre todo en lo que pasó con la cárcel de la Victoria, o la nueva Victoria, o las parras, una cosa horrible. Entonces, ella declara, dice, bueno, señor juez, no parece que le quede de otra, porque cuando llegan a este punto, cuando se llega a ese punto de acordar, es que dice, bueno, ya en ese punto, lo que hay es un reconocimiento. Según lo que dice, aquí en este caso, se cometieron actos irregulares, yo estoy mirando, por ejemplo, los términos de la acusación que está admitiendo, y el Ministerio Público lo dice, por razones de tiempo no entró más, pero como ella, hay varios, y esto, yo vuelvo a decir, hay que verlo, porque no crean que la costumbre de querer cobrar, eso desaparece, eso está metido en el tuétano de las contrataciones estatales, de gente que quiere aprovecharse, de gente que tiene poder. Si a usted le piden dinero para darle un contrato, usted puede denunciarlo. A veces le pedían dinero para pagarle, yo recuerdo ingenieros que venían y decían, miren, a mí me quieren, yo fui a cobrar, me quieren cobrar, o no me quieren pagar. Entonces quiere que los periodistas seamos cobradores de las deudas que ellos tienen, que nos vayamos a cobrar, y se quieren salir, o sea, tú tienes un negocio y quieren salir, eso yo lo vi muchas veces. Entonces falta como, o decidirse a vivir con lo suficiente, sin entrar en negociaciones, pero el Estado Dominicano, o sea, como práctica, eso es un proceso que yo creo que todo el que hace negocios, o todo el que le piden, porque miren el caso Odebrecht, ¿qué fue Odebrecht si no es? Odebrecht era eso. Odebrecht se dedicó a sobornar funcionarios públicos, entonces ahí usted tiene las entidades privadas, las entidades privadas, los actores, Odebrecht era un actor privado que venía desde Brasil, pero ahora usted tiene entidades importantes, de gente que tiene influencia, que tiene poder, que tiene dinero, también, entrando en contubernio, con funcionarios, ¿qué pasa? cuatro años no es nada, ni ocho tampoco, eso pasa, es un pasajero, el que es empresario de toda la vida y tiene su empresa establecida en un país, creen en el desarrollo de su país, su tiempo de vida no es de ocho años, las empresas celebran diez años, las empresas celebran veinte años, las empresas celebran medio siglo, las empresas pueden tener cien años, pero un funcionario puntual que dice, yo vine aquí a acabar con todo lo que hay, dura ocho años, ponga usted que dura doce, métale dieciséis, pero más temprano que tarde, tiene que salir, entonces, es como una lección de vida, Dios, vamos a la pausa y regresamos de una vez.